¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acerca Halloween! ¡Por ahí vienen los parties! ¡Oh, sí! ¡Donde quiera habrá uno! ¡Claro! ¡Pero este es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acompáñame a grabar la promo! Medalla Light presenta Yellow Halloween, el monstruo de tres cabezas. Este 25 de octubre, Río Piedras, Ponce y Mayagüez miden fuerzas para coronarse en el Medalla Light Yellow Halloween. ¡Defiende tu distrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo quedó! Medalla Light presenta Yellow Halloween, el monstruo de tres cabezas. Este 25 de octubre, Río Piedras, Ponce y Mayagüez miden fuerzas para coronarse en el Medalla Light Yellow Halloween. ¡Defiende tu distrito!